La magia en tu mirada la percibo, la percibo, la recibo, la consigo, la derribo cuando derribo Porque alguien me ha pagado, me desposté y me acabo el río Y aunque vuelves a mi lado, igual y igual soy yo contigo Quiero hacerte el amor, quiero hacerte feliz Regalarte una flor, demostrarte que sí Es toda mi ilusión, que hace tiempo cumplí Más tú sigues siendo la realidad, todavía un sueño para mí Regalarte una flor, demostrarte que sí Come on You're the only woman All right ¡Gracias!